La gente del Manchester City no quiere saber nada de empates Fue mal al piso, si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, Amarilla Con ella de Bruyne Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Y allá van, puede ser el último ataque para que este equipo vaya a ganar el partido Se animará ¡Gol! Esto es increíble para tirarse los pelos, Mario lo están ganando Hay que festejar, terminaba el partido Fijate los jugadores, la alegría Se retira del terreno del juego y parece que en la cancha poco peso No es que no pesó mucho, es que el equipo no funcionó Y el técnico es un desastre Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos ¡Gol! ¡Gol! Gracias.